Música 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 Arriba las manos todas las florecitas que están aquí, óyelo, eh, viva. Mira que tu pierna es el calor a flor de piel, y además siempre estás fresca como una lechura. ¡Oye! ¡Arriba! ¡Arriba! Las gallinas son como las flores, y vestidas de mil colores, ellas nunca entregan sus hamburguesas, como si no son con las florecitas, mienta. ¡Arriba! Abundando por las aceras, congoñando llevas la cintura, ellas mueven las caderas, y los cañapeares, y los cañapeares. Arriba la pachamama, arriba lavadora, arriba, 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 arriba. ¡Ariba! ¡Ariba! En la batería, Gregorio. Florecita Rojera. En los teclados y los coros, Adriana. Florecita Rojera. En la guitarra, Leonardo. Florecita Rojera. En el escenario y otras cositas, Rafa de Antonio. Florecita Rojera. Por aquí está Santiago. Florecita Rojera. Florecita Rojera. Por aquí Juan Pablo. Florecita Rojera. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!